¡Dale, caña! ¿Recuerdas la edición superlimitada con portada brillante de Batman contra la rata de la pizza? ¿La que se agotó a las tres horas de publicarse? Pero ahora acaba de salir. Quiero una copia de la edición superlimitada con portada brillante de Batman contra la rata de la pizza, señor. Solo efectivo. ¡Barry! Descuida, yo lo pago, yo lo pago. Tengo... Cinco céntimos. ¿De dónde voy a sacar tres dólares con cincuenta? ¿O de cuándo? Hace doce años. Piensa que es una inversión para tu futuro. A ver, ¿qué te parece esto? ¡Menudo alucine! Hablando de alucine, ¿piensas lo mismo que yo? Lo doy. Hace treinta y tres años. ¡Vaya! ¡Ahora entiendo todos los memes! Hace diez años. Prohibieron estos caramelos por motivos de seguridad. Hace una semana. ¡Te gané, Barro! Deberías probar tú, Barry. No sé, es que... Bueno, yo estoy más o menos feliz con mi vida, ¿sabes? Venga. Seguro que hay algo, algún error que quieras arreglar. ¿De qué te arrepientes? Hace cuatro años. Aquí está. ¿Cómo pude ser tan torpe? ¿Perdona, qué? Mira, esta tarjeta de cumple es para mi abuela. Cumple 70 años y fíjate, yo escribí feliz cumpleaños, Yaya. Con un solo signo de exclamación. Y yo quería poner al menos dos. Seguro que se pensó que soy un borde. ¡Vaya menudo peso me he quitado de encima! Bueno, pues ya está todo solucionado. Volvamos al presente a disfrutar de nuestras nuevas y perfectas vidas. En la actualidad. ¡Oh! Barry, ¿cómo has podido ser tan insensato? Es por mi culpa. Eres tú el que va por ahí añadiendo signos de exclamación. ¡Yo has cargado toda la continuidad en espacio-tiempo! Lo siento mucho. Babs, creo que esto es peor todavía. ¡Mostraos todos ante Thor! Típico de él. Odio a ese tío. ¡Que diga, adoro a ese tío! ¡Ay, Babs! ¡Vamos! En la actualidad. ¡Esta droga va a destruir el planeta entero! ¡Pero si no hemos hecho nada! ¡Ya! ¡Eso es verdad! No hemos cambiado nada de lo que es... ¡Vale, lo admito! ¡Sí que he cambiado lo de él! ¡Yo sabes! ¡No me obligas a hacerlo, Barry! ¡Me da vergüenza! ¡Me estás poniendo entre la espada y la pared, Barry! Perdón. ¿Qué es más importante? ¡Mi dignidad a seis millones de vidas humanas! Creo que son siete mil millones. ¡Es prácticamente lo mismo! Sin contar a las plantas y a los animalitos. ¡Pero se metían conmigo! Sí, es cierto, es un dilema. ¿Qué harías tú? Bueno, el suelo se hunde bajo mis pies, así que yo creo que salvaría el mundo y eso, pero claro. Tú eres mi mejor amiga. Decidas lo que decidas, yo te apoyo. ¡He tomado una decisión!